El caso de Jaime del Burgo es un escándalo de magnitudes mayúsculas que amenaza con llevarse por delante, simple y llanamente, no solamente el matrimonio de Felipe VI y de Letizia, sino a toda la monarquía de nuestro país. La situación es delicada en todos los sentidos. Desde hace semanas hablamos que la situación política tampoco ayuda a la continuidad y sobre todo al hecho de que su Alteza Real, la princesa de Asturias, llegue algún día a reinar. Pero más allá de todo eso, seguimos descubriendo historias cada día más y más escandalosas. Es cuando parecía que ya lo sabíamos todo, porque tenemos las versiones prácticamente de toda la familia, de todas las personas, de todos los que serían conocedores desde hace más de una década de ese supuesto afer, ni más ni menos que entre la actual reina consorte y el que fuese su excuñado. Una filtración más, una revelación más, hace que todo eso quede formando parte del pasado y centremos todas nuestras miradas en lo que Jaime Peñafiel revela en su libro y destapa como el motivo, el origen y la justificación, porque parece que existiría una justificación de por medio, para que Letizia fuese infiel a su marido yéndose a los brazos supuestamente de otro señor que para más señas y por aquel entonces era o estaba a punto de convertirse en el esposo de su hermana Telma. Y hablando de hermanas, por cierto, gran protagonismo el que cobra la otra triste fallecida, la otra hermana de Letizia, la otra hermana de Telma, es decir, Erika Ortiz, una Erika Ortiz que cobra un gran significado dentro de toda esta historia por lo que llegó a suceder. Información de última hora, la que nos enseña en el día de hoy, el Nacional de Cataluña diciendo, revelado el día en el que Letizia, entre lágrimas, le dice basta a Felipe, dos puntos, matrimonio roto. El libro de Peñafiel da información, dicen, de la crisis matrimonial de los reyes y revela el trágico día en el que Letizia le dijo a su esposo, ya no puedo más. ¿Realmente se produjo una crisis antes para que diese pie a que Letizia tuviese sentimientos hacia otro hombre? Pues eso es precisamente lo que destaparía este libro de Jaime Peñafiel que va al camino de convertirse en un auténtico bestseller y precisamente por medio de uno de los Jaimes, conocidos como los Jaimes precisamente porque Jaime del Burgo y Jaime Peñafiel parece que tienen un mensaje común. Lo cierto es que vamos a descubrir uno de los hechos más bochornosos y horrorosos de la historia de Jaime del Burgo y de Letizia. De hecho, se habla de que están recibiendo importantes ofertas a nivel televisivo. Se habla de que ha recibido varios millones de euros, ni más ni menos, Jaime del Burgo para conceder una entrevista televisiva. Por el contrario, nos encontramos con un Jaime Peñafiel que dicen que desde hace días rechaza las invitaciones en televisión para hacer entrevistas. Y es que desde el pasado domingo 26 de noviembre en Fiesta, donde hablaba de su libro pero no hacía mención alguna a todo el caso de Jaime del Burgo, no hemos vuelto a ver a este señor por televisión y incluso dicen que hace escasos días atrás ha rechazado a la televisión regional catalana TV3. Pero más allá de todo eso dicen que el libro de Jaime Peñafiel, que es cierto que tiene partes un poco confusas e incluso que divagan un poco, ofrece datos muy relevantes sobre el detonante que rompe el matrimonio de los príncipes y empuja a Letizia a una relación paralela y subversiva con su exnovio Jaime del Burgo. Y es que no podemos pasar por alto que desde los años 2002 a 2004 ya había existido una relación previa entre del Burgo y Letizia. Es decir, que de alguna manera sabía lo que se encontraba y sabía ante lo que se exponía, volviéndose de alguna manera a encontrar con del Burgo. Pero lo más llamativo en toda esta historia es que la fecha clave que rompe el matrimonio y la pareja de sus majestades los reyes de nuestro país, siempre y cuando nos dejemos llevar por las palabras de Jaime Peñafiel, es una fecha trágica. 7 de febrero de 2017. Para el que no haya caído de lo que estamos hablando, es el día en el que Erika Ortiz se quita la vida y provoca estas imágenes llorando a moco tendido por parte de su majestad la reina. Así que como vemos, según recoge Peñafiel, es en ese momento, palabras textuales, en la que la relación de los reyes estaba ya rota. Letizia sentía que había sacrificado su profesión y su familia y estaba en el ojo del huracán. Entonces se hicieron visibles las diferencias en educación y valores. Al haber fallecido su hermana, ella echaba la culpa a la prensa, a los paparazzi, a cualquiera que pasara por allí, a todo el mundo en definitiva. Y dicen que tan mal estaba la relación entre Felipe y Letizia que del Burgo, como amigo de la pareja, les llegó a decir que no discutieran así delante de la niña una Leonor que por aquel entonces tenía apenas dos años de edad. Dicen que aquel día, en el día en el que fallece Erika, cambió la vida para siempre de Letizia, como es lógico y de toda su familia, que encontrarse Erika en el piso de soltera de Letizia, al lado de un frasco de pastillas, dejó traumatizada a la reina para siempre. Dicen que el libro da claves precisamente de por qué este asunto es así de escandaloso. Dicen que no es el de Jaime Peña Fiel, sino que es el libro de David Rocasolano, primo de Letizia, que culpa a la reina de la muerte de su hermana por sus ataques histéricos, presionándola para que se comportase como hermana de la reina. Todos hemos podido comprobar la gran perfección, el gran perfeccionismo que tiene Letizia con todo. Se habla de que controla los menús todavía en la academia militar de Zaragoza, que se interesa por lo que come también una de sus hijas en Gales, y al mismo tiempo quizás ese estrés, ese querer ser de 10 o de matrícula de honor, pudo pasarle factura no solamente a ella, sino también a su familia. Eso es lo que supuestamente David Rocasolano le echa en cara a su prima, diciendo que ese perfeccionismo que pretendía buscar en los demás fue el que acabó llevándose por delante ni más ni menos que a Erika Ortiz demasiado joven. Pues dicen que la lectura que hizo de todo esto o la reflexión que hizo de todo esto, ni más ni menos que Letizia, fue que no merecía la pena. Dicen que no es extraño que Letizia se diera cuenta que con todo aquello, al haberse enamorado de Felipe, el cortejo, la boda real en la Almudena, vivir en palacio y tener una hija, pues no había merecido la pena si era a cambio de perder una hermana, es decir, de tener una hermana muerta. Dicen entonces que según Peñafiel y Denburgo se rompe el amor de Letizia por su marido y tres años más tarde, año 2010, acaba en brazos de Delburgo en una relación extraconyugal que duraría hasta el año 2011. Al mismo tiempo reflexiona este medio de comunicación, vamos a leerlo porque es interesante, otra cosa es que lo comparta al 100% o no. Dicen que la prensa, callando todo esto, creen que están protegiendo a Letizia y dicen que es exactamente lo contrario, dicen que explicando este punto de vista, explicando que esa gran crisis viene en el hecho de sentir que ha sacrificado su vida por ser reina, quizás se ha enamorado de un hombre del que no estaba inicialmente enamorada, porque es la información que siempre hemos tenido, que es Felipe quien se fija en Letizia y Letizia de alguna manera tiene dudas y acaba dejándose llevar un poco no tanto por la persona en sí, sino por todo lo que le rodea, es decir, por el PAC, por el complemento de ser reina casi automáticamente de nuestro país. Dicen que Letizia se replantea las cosas, se replantea lo que ha hecho, se da cuenta de que ha sido un error y dicen que tuvo que pactar con ella misma sin enamorarse de Felipe, renunciar a unas cosas a cambio de otras y el balance no le sale positivo en el momento en el que se da cuenta de que es reina de España, pero que al mismo tiempo se ha quedado sin su hermana menor. Dicen que la muerte de Erika es algo que hace que se dé cuenta, que su cabeza haga clip y diga, mira, me he equivocado, en aquel mismo momento me he dado cuenta de que este pacto ha sido un grave error y que el hecho de haberle dicho sí a Felipe hace que ahora esté en la posición en la que estoy. Así que casi 20 años después de la muerte de Erika dicen las cicatrices están cerradas, Leonor y Sofía bien valen tragarse una corona, pero la situación como vemos es verdaderamente grave y verdaderamente alarmante. Y es que según Jaime de Peña Fiel, según Jaime del Burgo y según lo que nos destapa este medio de comunicación, el día en el que todo cambia es cuando se da cuenta Letizia de que no estaba siguiendo sus sentimientos, que no estaba enamorada supuestamente de Felipe, que realmente debería perseguir el amor y quizás perseguir el amor es volver a encontrarse con la última persona que se enamoró, es decir, Jaime del Burgo, año 2002, año 2003, año 2004, fue su pareja sentimental y en ese momento se da cuenta que volver a los brazos de ese hombre es quizás lo único que le hacía sentirse fiel a sí misma, ¿no? Trágica para mí el mensaje, trágico y desafortunado culpar a Felipe de esto, me parece muy desafortunado, esa es mi opinión, creo que no se le puede echar en cara a Felipe el hecho de que tu hermana se haya quitado la vida, pero entiendo el mensaje que nos dicen que pues Letizia se vuelve tan perfeccionista, se convierte tan monárquica sin serlo, porque siempre se ha dicho que es republicana, que acaba exigiendo un tipo de cosas supuestamente a su familia que acabaría provocando, presuntamente según su primo, este fatal desendace, este fue un esto desendace ni más ni menos que por la hermana pequeña de estas tres hermanas que hoy en día pues son solo dos y que encima se incorpora toda esta historia, una historia de auténtico drama al comprobar que un mismo hombre habría estado al mismo tiempo con las dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!